Collision Fight Ultimate presenta Valhalla Vuelven a caer un asalto Tres campeones entienden su legado Luciano el Torito Pereira Marcelo el Leñador y Razabal Esteban el Duende Pereira Viernes 8 desde las 20 horas En el Club Círculo Esportivo 20 combates internacionales Uruguay vs Argentina La batalla se desata en Balcala Y vos no te lo podes perder